TRÁFICO Es Pocoyo. ¿Qué estará haciendo? Tiene un silbato. Un semáforo. Y una intersección. Pocoyo es un policía de tráfico. ¡Fantástico! Y ahora, un momento tranquilo con Pájaro Dormilón. Hola, Pocoyo. ¿Una bicicleta? ¡Bicicleta! ¿Un autobús? ¡Autobús! ¿Un auto? Pocoyo... ¡Auto! ¡Adiós! Bueno, buenas noches. ¡Ven! ¡Lave para allá! ¡Oh, cielo! ¡Oh, no! Nadie está prestando atención al semáforo o al silbato. ¿Alguien puede decirme qué es? ¡Un silbato! ¡Un silbato! ¡Correcto! ¿Y eso? ¡Un silbato! ¡Así es! La luz roja significa deténgase. Una luz verde significa siga. ¡Oh, cielo! ¡Oh, cielo! ¿Alguien puede decirle a Pato qué es eso? ¡Un cruce! Cuando pasen la calle, deben hacerlo por el cruce. ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Es hora de jugar a Pulpo dice! ¡El maravilloso juego en el que todos nos paramos y hacemos lo que diga Pulpo! Pulpo dice... ¡Sentarse! ¡Así es! ¡Todos sentados! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡De pie! ¡Párense! ¡Todo el mundo de pie! ¡Parados! ¡Párense! ¡Pulpo dice! ¡Acuéstense! 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 ¡Todos acostados! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¡Acuántate! 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 ¡Oh cielo! ¡Esto no se ve bien! ¡Pato dice! ¡Por favor, sé nuestro policía de tráfico Pocoyo! Tienen que prestar atención al semáforo, el cruce y el silbato. Ahora ya saben por qué necesitan un policía de tráfico. ¡Mucho mejor! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Sin grato! ¡Y sin grato! ¡Au favor! 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 ¡D cuenta de los que voy a jugar con la juta! ¡Au favor! Esta es la liga de los superhéroes extraordinarios que combaten el aburrimiento. Si quieres conocer el secreto de sus poderes, escucha con atención. Aquí viene Super Pato con su baile de robot. Mega elástico porque come guisantes con jamón. Más alto, más fuerte, más listo y más veloz. Cuando come judíes verdes, es Super Pato. Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción. Ensalada de lechuga, para Eli es lo mejor. Más grande que una montaña, Eli mola mogollón. Pajaroto, siempre alerta, aunque sea un dormilón. Come siempre zanahorias, que le dan ultravisión. Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción. Superhéroes extraordinarios, superhéroes en acción. ¡Superhéroes extraordinarios! ¡Superhéroes en acción! ¡Superhéroes extraordinarios! ¡Superhéroes inactivos! ¡Super Pocoyo! ¡Allí está Pocoyo! ¡Hola Pocoyo! ¿Pocoyo? ¿Pocoyo? ¡No! ¿No? ¿Qué Pocoyo? ¡No Pocoyo! ¿No eres Pocoyo? Bueno, entonces, ¿quién eres tú? ¿Alguien puede decirme quién es Pocoyo hoy? ¡Es un superhéroe! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡No! ¡La capa! ¡La P! ¡Eres un superhéroe! ¡Super Pocoyo! ¡Super Pocoyo! ¡Super Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¡No! ¡No! ¡Mir! ¡No! ¡No! ¡Tú sí que eres un superhéroe, Pocoyo! ¡Pato! ¡Creo que Pocoyo quiere que juegues con él! ¡Súper Pocoyo! ¡Súper Pato! ¡Ida! ¿Cuál es la primera misión de Súper Pocoyo? ¡Súper Pocoyo ayuda a mis hijos! ¡Oh, qué idea tan maravillosa! ¡Wow! ¡Súper Pocoyo usa su supervisión para ver a alguien que necesita ayuda! ¡Pajaro dormilón! ¡A toscado! ¡Atascado! No estoy seguro que él esté... ¿Sabes, Pato? Pocoyo es un superhéroe. Él sabe qué está haciendo. ¡Súper Pocoyo! ¿Viste a alguien más que necesita tu ayuda? ¿Lula? ¡Súper Pocoyo! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Parece que Ellie está descansando! ¡No! ¡No! ¡Él es la escala! ¡Súper Pocoyo! ¡No! 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 ¡No Pero, ¿no ves? Pocoyo solo trataba de... Oh, vaya, Pato. Creo que Pocoyo no se siente tan súper después de todo ahora, ¿no crees? Tal vez debas ir a animarlo un poco. ¿Pato? ¡Oh, Pato! ¡Es tu sombrero! ¡Ayuda! ¡Pato no puede ver a dónde va! ¡Oh! ¡Debe haber alguien en alguna parte que pueda ayudar a Pato! ¿Pueden pensar en alguien que pueda ayudar a Pato? ¡Súper Pocoyo puede ayudar! ¡Buen trabajo, Pocoyo! Pero, después de todo, este ha sido un súper día. ¡Hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Muy bien! ¡Toda una estrella al baile! ¡Hurra por Pato! ¡Detective Pocoyo! Hola, Heli Es un día hermoso para salir de merienda, ¿no crees? Oh, vaya, se oye como truenos Tal vez debas guardar tus cosas para que no se mojen ¡Ajá! ¡No era un trueno! Era solo Patro tocando su tambor Aquí estamos de nuevo Muy bien ¿Quién le dice a Heli qué le hace falta para su merienda? ¡Su muñeca! ¡Faltó la muñeca de Heli! Vamos, vamos, Heli, no entres en pánico Estoy seguro que tu muñeca está en alguna parte ¿Cuándo la viste por última vez? ¿Eli? Oh, Heli, no creerás que Pato tomó tu muñeca Tú no harías eso, ¿verdad, Pato? ¿Lo ves? Heli, eso no está bien Pero, Heli, Pájaro Dormilón no tiene tu muñeca Heli, esto ya es demasiado ¡Eli, escucha! ¡Horuca no pudo haber tomado tu muñeca! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Eli, por favor! ¡Cálmate! ¡Eli está alterada porque perdió su muñeca, Pocoyo! ¿Qué, Pocoyo? ¿Crees que puedes ayudar a Eli? ¿Qué es esto? ¡Detective Pocoyo! ¡Oh, ya veo! Esta debe ser la oficina del detective Pocoyo ¡Siéntate! Eli, trata de decir que necesita a alguien que le ayude a encontrar su muñeca ¡Ya puedo! Mmm, parece que el detective Pocoyo busca sospechosos Creo que Pato no tomó la muñeca Estábamos allí Lo habríamos visto ¿Tú? Creo que Pocoyo quiere saber si alguno de ustedes tomó la muñeca ¡No! ¡No, Pocoyo! El detective Pocoyo parece investigar a otro sospechoso Todavía no Eli, no debemos apresurar al detective Pocoyo Encontrar muñecas perdidas puede tomar tiempo Mmm, el detective Pocoyo regresó a la escena del crimen Eli, ¿quieres saber si encontraste algo? ¡Mira! ¡Eli! ¡Es tu muñeca! ¡No, es verdad! ¡Ahí está! ¿Pueden todos decirle a Eli ¿En dónde está su muñeca? ¡Detrás de ti! ¡Está en la cama! La habrás guardado cuando escuchaste el trueno y creíste que iba a llover Señor detective Eli dice que puedes dejar de buscar Supongo que es caso cerrado ¡No! ¿No? Algo en el comportamiento de Eli despierta sospechas al detective Pocoyo Eli tuvo la muñeca Todo el tiempo El detective Pocoyo Cree que debes una disculpa a tus amigos, Eli ¡Ah! Es un día grandioso para fiestas de té y grandes misterios ¡Hurra! Por el detective Pocoyo ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 Muy bien Vas por buen camino ¡Genial! Parece que tras la ventana tenemos un pez Grrr, grrr, grrr Grrr, grrr, grrr Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por toda la ciudad Nos limpia para brisas, hacen Swish 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 Nos limpia para brisas, hacen Swish 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 Por toda la ciudad La 1700 del bus hace Bic-bic-bic, Bic-bic-bic-bic, Bic-bic-bic-bic El bus hace pic 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los bebés en el bus hacen guau 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 Los bebés en el bus hacen guau 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad Fórmula Pato ¡Bienvenidos a la gran carrera de Pocoyo! ¡Mirad qué maravilloso trofeo! Pato parece muy seguro de que lo va a ganar. Y aquí están los pilotos preparando sus coches para la carrera. ¿No estás preparando nada, Pato? ¡Ah, ya veo! Estabas esperando un pacete. Me pregunto qué es. ¡El gran motor campeón! Ahora, a preparar tu coche. ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿No? ¡No! 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 ¡Está vivo! ¡Pato, tu coche está vivo! Pero, Pato, ¿crees que el coche te entiende? Pues sí. Logrón Carrera está a punto de comenzar. Los pilotos hacen rugir sus motores, listos para competir y demostrar quién es el piloto más rápido. ¿Pato? ¿Dónde está Pato? ¡Oh! ¡Aquí llega! ¡Ya están todos aquí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Yo todavía no cantaría victoria, ¿a poco yo? ¡Vaya, Pato! Parece que nada puede impedir que ganes la carrera. ¿Nada? ¡Excepto la orquesta de bolas! Vamos, no seas gruñón, Pato. ¿Qué hay de malo en parar y bailar un poquito? ¡Oh, vaya! ¡Y la carrera continúa! ¡Pato, adelanta a poco yo! ¡Está quemando ruedas, señoras y señores! ¡Vaya lucha por la primera posición! ¡Pato se prepara para adelantar y... ¿Qué pasa? ¡Es Nina! ¡Ah, parece que tu coche quiere jugar con la pelota! ¿No es tierno? Ya veo que no. ¡Ago bien! ¡Pato está de vuelta en la carrera! ¡Muy cerca de Eli! ¡Cuidado! ¡Eli se ha salvado! ¡Menos mal, eh, Pato! ¡Oh, guapo! ¿Pato? ¡Pato, ¿qué estás haciendo? ¿Pato? ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Pato, guapo! ¡Qué muestra de compañerismo! ¡Qué ejemplo de deportividad! ¡Y qué tratamiento de belleza tan relajante! ¡La carrera entra en su recta final! ¡Pato, adelanta a Eli! ¡Adelanta a Pocoyo! ¡Va directo a la meta y... ¡Oh, vaya! ¡Y Eli es la ganadora seguida de Pocoyo! ¡Qué carrera, damas y patos! ¡Eso es! ¡El trofeo! ¡El verdadero ganador de la carrera! Oye, Pato, ¿de verdad crees que te mereces ese trofeo? ¡Es para el coche! ¡Él os ha ayudado a todos! ¿No crees? Quizás no ganaste la carrera, pero seguro ganaste un nuevo amigo ¡Eso es! ¡Bravo por una amistad ganadora! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Con última vuelta ¿Quién ganará? ¡Increíble carrera! ¡Todos merecen ganar! ¡Pocoyo va en primer lugar! La gran carrera ¡Oh, mira! ¡Allí están Pocoyo y Eli! ¡Están afuera paseando! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! No hay nada como un paseo relajante en un lindo día para hacerte sentir maravilloso y unir a los amigos ¡Oh, vaya! Parece que el relajante paseo de Eli y Pocoyo se está convirtiendo en una carrera ¡Y allí está Pato! ¿Pero a dónde va? ¡Ah, allí está! ¡Ya veo! Pato quiere que Eli y Pocoyo tengan una carrera de verdad ¡Qué emocionante! ¡Reúnanse todos! Eli y Pocoyo tendrán una carrera para ver quién es el más veloz Creo que Pato quiere mover las cosas ¿Qué dirás para comenzar la carrera, Pato? ¡Sí! Dices, prepárense, listos ¿Qué viene a continuación, Pato? ¡Oh, vaya! Pato no puede recordar qué viene a continuación ¿Alguien puede ayudar a Pato a comenzar la carrera? Dilo conmigo Prepárense ¿Listos? ¡Solgan! ¡Y partieron! ¡Bien hecho! ¿No es emocionante? ¡Pocoyo y Eli están cuello a cuello! ¡Oh, y creo que han despertado a Pájaro Dormilón! ¡Oh, miren! Parece que también quiere unirse a la carrera ¡Oh, parece que no puede moverse tan rápido! ¡Eli lidera la carrera! ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¡Eli parece atascada en la arena! ¡Y allí va Pocoyo! ¡Dejando a la pobre Eli atrás! ¡En la arena, quiero decir! ¡Esperen un momento! ¡Eli tiene una idea! ¿Qué hará ella? ¡Está saliendo! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos! ¡Lo logró! ¡Y sale de nuevo! ¡Qué bueno, Pocoyo! ¡Estás adelantado! ¡Está sudando bastante! ¿No es así? ¡Oh, vaya! ¡Esto es muy extraño! ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Helado! ¿Tomas un helado en medio de la carrera? Bueno, debo decir... Debes sentir mucha confianza si estás tomando helado. ¡Oh, Eli! Bueno, es mejor que te muevas si quieres ganar la carrera, Pocoyo. ¡Y sale de nuevo! ¡Miren cómo se mueve ese Pocoyo! ¡Oh, y allí está Pájaro Dormilón! ¡Pocoyo y Eli están de nuevo cuello a cuello! ¡Qué carrera! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? Parece que el auto y la patineta se han desarmado. ¡Y muy cerca de la llegada! ¡Oh, vaya! ¿Cómo terminarán la carrera Pocoyo y Eli sin un auto ni una patineta? ¿Saben? Me pregunto si todavía hay una forma en que puedan terminar la carrera. Solo piensa, Pocoyo. Tienes una parte que todavía funciona. Y Eli, tú tienes otra parte. ¿Hay alguna manera en que puedas construir un nuevo vehículo, Pocoyo? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyo y a Eli decir cómo pueden hacer algo nuevo? ¡Una en los dos! ¡Una en los dos! ¡Sí! Si unen las dos partes, pueden acabar la carrera con gran estilo. ¡Miren eso! ¡Pocoyo y Eli han hecho un auto neta! ¡Perfecto! ¡Ambos ganaron la carrera! ¡Juntos! ¡Pájaro Dormilón es el ganador! Supongo que todo esto muestra que no es quien llega a la meta primero lo que importa. La diversión está en cómo se llega y con quién. ¡Hurra, por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Genial! ¡Has conseguido una foto perfecta! ¡Intenta hacerle una foto a Nina esta vez! ¡Genial! ¡Has conseguido una foto perfecta! ¡Consigue una buena foto de Pato! ¡Guau! ¡Qué foto tan buena! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Corre Pocoyo es una carrera Corre porque Eli quiere llegar la primera Corre Pocoyo, pero con cuidado No rompas el coche y te quedes refagado Con su pato móvil, pato casi vuela Y Lula corriendo le persigue muy de cerca Ha empezado tarde porque se ha dormido Pero el pajaroto nunca se da por vestido Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre a pelera Ven, 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 ven a la carrera Ven, ven, ven a la carrera Un, dos, tres, ya! Con su coche rojo Pocoyo, acelera Quiere ser primero y ganar la gran carrera Juegan todos juntos y es muy divertido No importa que ganes, solo importa ser amigos Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre a pelera Ven, 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 ven a la carrera Un, dos, tres, ya! Los mecánicos ponen a punto los bólidos Mientras, pato parece tener problemas ¡Allá va! Corre Pocoyo Corre Pocoyo, es una carrera Corre porque Eli quiere llegar la primera Corre Pocoyo, pero con cuidado No rompas el coche y te quedes repagado Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre a pelera Ven, 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 ven a la carrera Un, dos, tres, ya! Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre a pelera Ven, 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 ven a la carrera Y atención porque justo antes de llegar a la línea de meta Los corredores se han quedado sin gasolina ¡Qué emoción! Nunca una carrera ha estado tan reñida Pero los corredores han decidido llegar juntos a la línea de meta Ha sido un maravilloso empate ¡Bravo por nuestros locos pilotos! ¡Bravo por una maravillosa carrera! Hola, Eli ¿Vas a la playa? ¡Ah! A pasar un día tranquilo tú sola Muy relajante ¡Mira! ¡Ahí está Pato! Eli Creo que Pato quiere ir contigo ¿Qué dices, Pato? ¿Qué no te importa conducir? Muy amable por tu parte ¿Tú qué dices, Eli? ¡Pff! ¡Pff! ¡Calma, pato! ¡Eli quería pasar hoy un día tranquilo! ¡Así, mucho mejor! ¡Calma, pato! ¡Calma, pato! ¡Calma, pato! Uno más no importa, ¿cierto, Eli? ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué sucede, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que detengas el auto. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! ¡Qué sucede, Pocoyo? Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Yepató! ¡Por allá! ¡Ah, muy bien, Eli! Quizás él pueda decirnos cómo llegar ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh, no! ¡Por fin! ¡A divertirse bajo el sol en la playa! Bueno, Eli, no hay nada como compartir esta maravillosa puesta de sol con tus amigos, ¿verdad? Aunque costará un poco llegar a la playa. ¡Adiós a todos! ¡Muy bien! ¡Lo has conseguido a la primera! ¡Guau! ¡Qué buena idea, Pato! Con esa escoba gigante recogeremos todo en un momento. ¡Bravo! ¡Has recogido todas las piezas! ¡Bien hecho! Ahora está disponible un nuevo cromo en tu álbum. El viaje de Pato ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¿Quién será? ¡Oh, Pato dice que se va de viaje y se le olvidó el equipaje! ¡Pato dice que necesita su equipaje! ¡Yo te llevo! ¡Oh, espero que alcancen! Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh, qué es eso! ¡Cuento! ¡Ah, parece que Pocoyo tiene un cuento para ustedes! Érase una vez una hormiga que fue a la playa. ¡Me encanta la playa! Se fue en un avión. Y un barco. Y una motocicleta. Pero cuando llegó se dio cuenta que extrañaba a su amigo. ¡Me siento sola! De manera que llamó a su amigo el dinosaurio. ¿Vienes a jugar conmigo? Y el dinosaurio se fue en un avión. Luego en un barco. Y una motocicleta. Y cuando llegó a la playa, él y hormiga se divirtieron mucho. ¡Fin! Correr con el equipaje es difícil, ¿verdad? ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Autobús! ¡Puedes ir en autobús! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Este es el autobús! ¡El autobús! ¡Así es! ¡El autobús! Ahora llegarás al avión más rápido. ¡Buena idea, Ellie! ¡Pueden ir en tren! ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y a Ellie qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! ¡El menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ah! ¡Hora de un buen almuerzo! Parece que Pato está listo para ordenar. ¡Tres empanedados! ¡Tres empanedados! ¡Muy bien! ¡Tres empanedados! ¡Oh no! ¿Qué tal? ¡Tres manzanas! ¡Tres manzanas! ¡Tres manzanas! ¡Cielos! ¡Pobre Pato! ¿Alguien puede decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Tres! ¡Tres corazones! ¡Así es! ¡Tres! ¡Adiós! Parece que Pato todavía está esperando su equipaje. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Justo al tiempo! ¿Anteojos de sol? ¡Oh oh! ¡Eli está enojada! Montó en autobús y en tren y corrió hacia el avión para traerte anteojos solares. Pato dice que no te enojes. ¡Mira! ¡Tú también vas a subir al avión! Viajar es divertido pero viajar con amigos es mucho mejor. ¡Vamos a cantar! ¡Viajar! Si viajas en autobús ¡Autobús! Si viajas en un tren ¡Tren! Si viajas en un avión ¡Avión! Llevas siempre tu equipaje ¡Equipaje! ¡Viajar! Si viajas en autobús ¡Autobús! Si viajas en un tren ¡Tren! Si viajas en un avión ¡Avión! Llevas siempre tu equipaje ¡Equipaje! Tu equipaje Tocar o no tocar ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Y a dónde vas con tanta prisa? ¡Vaya! ¡Qué castillo maravilloso ha construido Eli! ¿No te parece, Pocoyo? ¿Qué o no? ¿Qué o no? ¿Tocoyo? ¿Qué o no? ¿Qué? ¿Tocoyo? ¿Ha? ¿Qué? ¡Ahh! ¿Qué sucede, Eli? ¿Sucede algo? ¡Oh, ya veo! ¡Algo falta! Pocoyop, ¿puedes ver qué hace falta en el castillo de Eli? ¿Alguien puede ayudar a Pocoyop a darse cuenta qué es lo que hace falta en el castillo? ¡La bandera! ¡Falta la bandera! ¡Es correcto! ¡Necesita una bandera! ¡Oh, santo cielo! ¿Qué quieres decir, Eli? Creo que Eli te está diciendo no tocar el castillo mientras ella no esté aquí. Y quiere que te asegures que nadie lo toque. ¡No tocar! ¡Sí! ¡Bien hecho, Pocoyop! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡No tocar! ¡Tocar! ¡No tocar! ¡Oh, es Lula! ¡No tocar! ¡¿Qué piensas? ¡Es Pato! ¡Pato, no toques! ¡No creo que Pato estuviera muy interesado! ¡No toques! ¡No toques! No sé si esa es una idea muy buena, Pocoyo. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo lo que Eli dijo? ¡No toques! ¡Oh! Parece que Pocoyo quiere mostrarnos algo. Demos un vistazo. ¿Qué sucede, Pocoyo? No puedo ver nada. Pocoyo, ¿qué estás tramando? Sí. Bien hecho, Pocoyo. Bueno, creo que tal vez hay alguien aquí que necesita decir algo. ¡Ah! ¡Allí estás, Pocoyo! ¡Eli! ¡Pocoyo, doctor! Lo siento, Eli. ¡Bien hecho, Pocoyo! Ofreciste disculpas y ahora haces algo para que Eli se sienta mejor. ¡Lo lograron! Reconstruyeron el castillo. ¡Y quedó mejor que antes! ¡Hurra, Pocoyo y Eli! ¡Nada es irreparable cuando se es amigo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Sobre ruedas ¡Bien! ¡Hola, Eli! ¿Qué tienes ahí? ¡Una bicicleta! ¡Espléndido! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mira eso! ¿Qué es? ¡Monopatín! ¡Un monopatín! ¡Es un monopatín muy bonito! ¿Vieron eso? ¡Pato también quiere jugar! ¿Una patineta? ¡Estupendo! ¡Oh, qué divertido! Y ahora, un momento de calma con Pájaro Tormilón. ¡Hola, Pocoyo! ¿Un autobús? ¡Un autobús! ¡Autobús! ¡Vamos! ¿Un avión? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Un tren? Pero, ¿Pocoyo? ¡Tren! ¡Adiós! Buenas noches. ¡Oruja! ¡Cuidado! ¿Alguien puede decirle a Oruga en qué está montada Eli? ¡Una bicicleta! ¡Una bicicleta! ¡Así es! ¡Una bicicleta! ¿Y en qué está montado Pocoyo? ¡Un monopatín! ¡Es un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Así es! ¿Y en qué está montado Pato? ¡Patineta! ¡Es una patineta! ¡Una patineta! ¡Correcto! ¡Oruga dice que también quiere jugar! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Y ahora es hora de jugar al Pulpo dice! ¡Un juego muy divertido en el que todos tienen que hacer lo que diga Pulpo! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Caminen hacia atrás! ¡Caminar hacia atrás es divertido! ¡Ups! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Revuélquense! ¡Vamos! ¡Revuélquense en el piso! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Prinquense! ¡Así es! ¡Prinquense en un pie! Bien hecho Pulpo, dices Eso es todo ¿No se te olvida algo, oruga? ¡Casco! ¡Exacto! ¡Oh, no! La patineta es muy grande El monopatín también es demasiado grande La bicicleta es muy grande Oh, pobre oruga Todo es muy grande para ella ¡Yo tengo una idea, Eli! ¿Se les ocurre algo? ¡Mira! Pato está dándole una vuelta a oruga en su patineta Y Eli lleva a oruga en su bicicleta Y ahora Pocoyo la lleva en su monopatín ¡Guau! ¡Jugar con los amigos se ve muy divertido! ¡Vamos a cantar! Si tú montas en bicicleta Monopatín o patineta Puedes ir a donde tú quieras No importa si es cerca No importa si es lejos Monopatín ¡Bicicleta! 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 Si tú montas en bicicleta Monopatín o patineta Puedes ir a donde tú quieras No importa si es cerca No importa si es lejos ¡Vacaciones espaciales! ¡Mirad! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola Eli! ¿A dónde vas con esa mochila tan grande? ¡Ah! ¡Te vas de vacaciones! ¡Genial! Chicos ¿Pero por qué estáis discutiendo? ¡Montaña! ¡Ah! ¡Ya veo! Pocoyo quiere ir de vacaciones a la montaña ¡Ah! Y parece que Pato prefiere ir a la playa Bueno, los dos sitios son fantásticos Seguro que si nos ponemos de acuerdo Y usamos el sentido común Podríamos ¡Un momento! Creo que Eli tiene una propuesta ¿Vacaciones espaciales? ¡Qué bien suena, eh, chicos! ¿No? Creo que no les entusiasma mucho tu idea, Eli Venga, chicos Confiad en Eli Se conocen los mejores rincones del universo Primera parada ¡El planeta de los cráteres pompas! ¡Qué emocionante! ¡Oh, Eli! ¡Este sitio es increíble! ¡Oh, Eli! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No os peleéis! Tienes razón, Eli. Seguro que el próximo planeta que visitemos les gusta más. ¡Bienvenidos al Planeta de los Árboles Musicales! ¡Wow! ¡Qué ritmo, Eli! Me temo que Pocoyo no tiene muchas ganas de bailar. ¡Buena idea, Eli! ¡Vamos a demostrarles que este planeta es insuperable! La verdad es que no están siendo unas vacaciones muy relajantes. ¡Chicos, última parada! ¡Es increíble! ¡Mirad! ¡Una playa en el espacio! ¡Oh! ¡Mira! ¡Wow! ¡Y eso! ¡Eso parece una montaña! ¡Es... ¡Es el mejor planeta del espacio exterior! ¡Lo tiene todo! ¡Playa y montaña! ¡Eli! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí que sí! ¡A disfrutar todos juntos de las vacaciones! ¡Esto es vida! ¡Fenomenal! ¡Vivan las vacaciones y vivan los amigos! ¡Adiós, hasta la próxima! En sus marcas listos ya... ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli y Pato! ¿Qué sucede aquí? ¡Carrera! ¡Oh! Ya veo que están apostando en carreras. ¡Qué divertido! Bien, atención. En sus marcas, listos, ¡ya! Y Ellie está en la primera posición, seguida por Pocoyo, segundo, y en tercer lugar se encuentra Pato. ¡Esperen! ¡Pato va primero! ¡Oh! ¡Pobres Ellie y Pocoyo! ¡Sí! ¡Hola, Ellie! ¡Elly! 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 ¡Busca! 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 ¡Elly! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu computadora. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Elly está buscando cosas rápidas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Eso es rápido! ¡Muy rápido! ¡Más! 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 ¡Lento! ¡Pocoyo quiere ver algo lento! ¡Lento! ¡Esto es lento! ¡Muy lento! ¡Gracias, Ellie! ¡Sí! ¡Gracias, Ellie! ¡Bien hecho! ¡Sí, Pato! ¡Todavía sigues en primer lugar! ¡Oh, no! ¡Estás en segundo! ¡Elly va en primer lugar! ¡Oh! ¡A poco yo te adelanto! ¿Me pueden decir quién va en primer lugar? ¡Elly! ¡Elly va primero! ¡Sí! ¡Tienen razón! ¿Y quién va segundo? ¡Bato es segundo! ¡Es Pato! ¡Así es! ¿Y quién es tercero? ¡Pocoyo es el tercero! ¡Oh! ¡Poco yo! ¡Eso no está bien! ¡Animales! ¡Punto a punto! ¡Hola, Poco yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Estás concentrado en ese dibujo! ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? ¡Y ahora, Poco yo! ¿Sabes qué animal es? ¡Mmm! ¡Conectemos más puntos! Ahora, ¿sí sabes qué animal es, Poco yo? ¿Alguien puede decirle a Poco yo qué es? ¡Un cerdo! ¡Es un cerdo! ¡Así es! ¡Es un cerdo! ¡Muy bien! Parece que Poco yo sigue en primer lugar ¡Y ahí vienen! ¡Eli y Pato! ¡Oh no! ¡Algo sucede con sus autos! ¡Y el de Pato! ¡Mirá! ¡El y Poco yo van caminando! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilloso! ¡Todos llegaron en primer lugar! ¡Qué carrera tan emocionante! ¡Vamos a cantar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Cercero! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Primero! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Legro! ¡Listo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Primero! ¡Segundo! En sus marcas, listos, ¡ya! Hasta la vista, amigos. Hola, Pando. ¿Qué sucede aquí? ¿Empacas todas tus cosas? ¿Te vas? Oh, vaya. Pero, Pato, no te irás de verdad, ¿no es cierto? ¿Es el fin? ¿Es el adiós? Pato, no te irás de verdad, ¿no es cierto? Pato, no te irás de verdad, ¿no es cierto? ¿Quieres decir adiós a Pájaro Dormirón? Pato, no te irás de verdad, ¿no es cierto? Pato, no te irás de verdad, ¿no es cierto? Pato, no te irás de verdad, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 Pato, ¿de verdad tienes que irte? ¡Vaya! ¡Es un avión! ¡De verdad se irá! ¡Pero Pato, no puedes irte! ¡Por favor, quédate! Quizás si todos le pedimos que se quede, ¿listos? ¡Por favor, Pato! ¡No te vayas! ¡Por favor! ¡Quédate! ¡Por favor, quédate! Oh, temo que es inútil. Este es el fin. Este es el momento de decir adiós a Pato. Digamos todos adiós a Pato. ¡Adiós, Pato! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! Sí, creo que Pocoyo y Eli ya tuvieron suficiente de esta despedida, Pato Esto es tan triste Adiós, Pato ¡Regresó! ¡Hurra! Nos engañaste todo el tiempo, Pato ¡Demos una fiesta de bienvenida a casa! ¡Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Mi turno! ¿Tu turno? ¡Ya veo! ¿Esto es solo un juego? ¿Cada uno de ustedes tomará turnos para decir adiós y después regresará a casa? ¡Maravilloso! ¿Qué creen? ¿Pocoyo debería jugar al adiós ahora? ¡Sí! ¡Es el turno de Pocoyo para jugar! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te extrañaremos! ¡Esto es divertido! ¡Hurra por irse lejos! ¡Y hurra por regresar a casa! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Porque yo era de mis que para entrar ni practicar! ¡Oscarabar ya! ¡Padre video! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Oh! Pájaro Bebé está triste porque todos están muy molestos entre sí. Este juego es muy divertido para alguien. ¡No más! ¡Pato! ¡Y tú, Pato! ¡Oh! Tal vez no debas hacer eso, pájaro Bebé. Así fue como comenzó todo el problema. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Hurra por hacerse amigos de nuevo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Piérdete, Lula! ¿Y cómo se juega esto? ¡Pip-pop! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Juegan a las escondidas! ¡Guau! ¡Qué divertido! Bueno, adelante, Pocoyo. Uno, dos... ¡Buen escondite, Pato! ¡Oh! ¡Eli ya está ahí! Cinco, seis, siete... ¡Rápido! ¡Busca otro lugar! ¡Oh! ¡Oruga! ¡Ah! Oruga... Oruga... ¡No comprendes que debes esconderte! ¡Oh! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ah! ¡El nido de pájaro dormilón! ¡Un escondite excelente! ¡Deciento, diecinueve, veinte! ¡Bye! ¡Viene! ¡Listos o no! ¡Arugas! ¡La hallaste! ¡Que tenga suerte la próxima vez, Oruga! ¡Lula! ¡Pero, Pocoyo! ¡Lula no estaba jugando! ¡No estaba escondida! ¡Parece que Lula encontró algo! ¡Eli! ¡Sorga yo es el mejor! ¡Pájaro bebé quiere silencio, Lula! ¡Trata de esconderse! ¡Pájaro bebé! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Aquí está el campeón! Todos son expertos en ocultarse, pero no están a la altura de este súper sabueso. ¡Eres una perrita inteligente! ¿Pesita? ¿Lo voy a encontrar? Pocoyo, tienes que admitir. Recibiste mucha ayuda de Lula. ¡Aléjate! ¡Eli quiere saber por qué hiciste eso, Pocoyo! No fue muy amable echar a Lula de esa manera. Pocoyo a encontrar. ¡Excelente idea! Encuentra a Lula. ¿Quién ve algo que pueda ayudar a Pocoyo a encontrar a Lula? ¡Huellas! ¡Sigue las huellas! Sí, ella vino por aquí. Pero, ¿a dónde pudo haberse ido? ¡El Bamush! ¡El Bamush! ¡Claro! ¡Pensaste bien, Pocoyo! ¡Oh, sí! ¡Más huellas! ¡Sí! ¡Más huellas! ¡Oh, esto es terrible. ¡Oh, no! ¡Pobre Lula! ¡No podemos encontrarla en ningún lugar! ¿Quién puede decirle a Pocoyo dónde está Lula? ¡A tu lado! ¡Ahí mismo! ¡Te encontramos! ¡Lula! ¡Hurra por Pocoyo! ¡Hurra por encontrar amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Es un adorable día! ¡Pocoyo! ¡El extraterrestre quiere tomarte unas fotos! ¡Bonitas flores, Pato! ¡A tu jardín le salieron admiradores! ¡A tu jardín le salieron admiradores! ¡Oh, no! ¡A tu jardín le salieron! ¡Pocoyo! 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 ¡Ah! ¡A tu jardín le salieron! ¡Pocoyo! ¡No! ¡Pocoyo! ¡Claro! ¡Tanятся! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡A tu mar! ¡A tu! ¡Muy realista! ¿Qué tal van tus clases de ballet, Eli? Sí, los estiramientos son importantes. ¡Parece que tienes nuevos seguidores! Hoy vimos muchos extraterrestres, ¿verdad? ¡Ah! ¡Quieren tomarse una selfie con el sándwich! ¡Muy! 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 ¡Gracias! ¡Kaisao! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Suscríbete al canal! Ya es hora de que los extraterrestres verdes vuelvan a su planeta. Dice que gracias por todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Lo pasaron muy bien? ¡Pues me alegro! Eli dice que pueden volver de visita cuando quieran Pero mejor que no vengan todos juntos la próxima vez ¡Espera! ¡Ah, ya! ¿Quieres darles algo de comer para el viaje de vuelta? ¡Qué detalle, Pocoyo! ¡Adiós a todos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Entonces, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué tal? ¿Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¿Dónde está Pocoyo? ¿Buscas conmigo, por favor? Creo que necesitaré tu ayuda ¿Qué fue eso? ¿Viste a Pocoyo? ¿Alguien puede decirme dónde está Pocoyo? ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Adiós a todos! ¡Hola! ¡Me alegra tanto que estés aquí! Ahora, Pocoyo, ¿qué quieres hacer hoy? ¡Juego! ¡Qué buena idea! ¡Juegos! ¡Son muy divertidos! ¿Qué jugamos? ¡Oh, ya sé! ¿Cómo te gustaría jugar? ¿Pocoyo? ¡Oh, ¿dónde podrá estar Pocoyo ahora? ¡Oh, tal vez esté aquí! No puedo verlo, pero espera un minuto ¿Qué es eso? ¿Pocoyo? ¿Eres tú? ¡Vaya! Es tan lejos, es difícil decir Podría ser Pocoyo Tal vez mejor nos acercamos Y vemos ¿Les parece que es Pocoyo? ¡No! ¡Oh, no! Pocoyo no es verde Y es pinoso Creo que ese es un cactus ¿Ven a Pocoyo en alguna parte? ¿Lo vieron? ¿Dónde está? ¿Ustedes pueden decirme ¿Dónde está Pocoyo? ¡Allí está! ¡Hola! ¡Oh, allí está! ¡Lindos anteojos! ¿Te gustaría jugar un buen juego de... ¡Pocoyo! ¡Regresa! Me pregunto ¿A dónde irá Pocoyo esta vez? Aquí no está Y... Aquí tampoco está Me pregunto ¿Dónde está? ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! ¿Qué creen que es? ¡Un pez! ¡Sí! ¡Es un pez hermoso! ¿Alguno de ustedes sabe... ¿En dónde estamos ahora? ¡En el mar! ¡Tienen razón! ¡Estamos en el mar! Tal vez Pocoyo está allí abajo Con todos los peces Espera un minuto ¡Ese pez tiene brazos! ¡Los peces no tienen brazos! ¿O sí? ¡No! ¡No eres un pez! ¡Eres Pocoyo! ¡Hola! 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 Ahora te encontré Como decía ¿Cómo te gustaría jugar? ¡Oh, vaya! ¿A dónde se ha ido ahora? ¡Qué buen bosque! ¡Y qué lindas flores! Pero no veo a Pocoyo en ninguna parte ¿Y ustedes? ¿Qué? ¿Ven a Pocoyo? ¿Alguien puede decirme dónde está Pocoyo? ¡Es las flores! ¡Oh, tienen razón! Las flores no tienen pies ¡Hola! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hiciste un buen trabajo escondiéndote! ¡Hurra por Pocoyo! Ahora, yo tenía una idea para un buen juego que podríamos jugar ¿Te gustaría jugar al escondite? ¡Oh, vaya! ¡Es lo que hemos estado jugando todo el tiempo! Pocoyo jugó tanto que se ha dormido Duerme bien, Pocoyo Adiós ¡Nos vemos pronto! Cuidando a Pájaro Bebé ¿Pájaro Dormilón? El teléfono Pájaro Dormilón Tal vez si todos decimos ¡Despierta Pájaro Dormilón! se descartará ¿Listos? ¡Despierta Pájaro Dormilón! ¡Despierta! ¡Despierta! El teléfono ¿Tienes que salir? Ya veo Estoy seguro que puedes encontrar a alguien que cuide a Pájaro Bebé Pájaro Dormilón Solo pregunta ¡No! ¡Tú! ¡Pato, limpia! ¡Pato, limpia! Pájaro Dormilón quiere saber si puedes cuidar a Pájaro Bebé por un rato ¿No? ¿Y quién cuida? No tiene que limpiar ¿Qué dices, Pato? ¿Dices que cuidarás a Pájaro Bebé? ¡Maravilloso! Eso significa que harás la limpieza ¿Correcto, Pocoyo? ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! Hola, Pájaro Bebé ¿Tuviste una buena siesta? Tu madre no está aquí, Pájaro Bebé Ha salido por un rato ¡Vamos! ¡Vamos, Pájaro Bebé! ¡Mira! ¡Es tu amiga, Oruga! ¿Estarás contento si Oruga se queda contigo? Bueno, eso parece una buena idea Te están imitando, Pato ¡Ajá! ¡Hora de comer! ¿Qué? ¿Con eso no te alimenta tu mamá? ¿Torta? Si Pato te da torta ¿Dejarás de llorar y te irás a la cama? ¿Torta? ¿Pato? Parece que Oruga necesita usar el baño ahora ¡Pronto, pronto! ¡Deprisa, deprisa! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Por fin ¡Hora de ir a la cama! ¡Shh! ¿Tu madre siempre te lleva a un paseo alrededor de la luna? ¿Y prometes irte directo a la cama? Ahora a la cama Pato necesita un poco de ayuda Pocoyo ¡Pájaro bebé! ¡Oruga! ¡Pájaro bebé! ¡No, Pato! Cuidar niños es trabajo duro Lo sé ¿Y si los dos unen sus fuerzas? ¿Qué creen? ¿Pato y Pocoyo deben trabajar juntos? ¡Sí! ¡Deben trabajar juntos! ¡Sí! ¡Sí! Pájaro bebé ¿Quieres saber qué haces, Pocoyo? ¿Dormimos? ¡Oh! Pocoyo y Pato tienen sueño y quieren usar sus camas ¿Bien? ¿No? ¿Quieren que Pocoyo y Pato consigan sus propias camas? Bueno, bien Ustedes hicieron un gran trabajo Pájaro dormilón quiere que cuiden a Pájaro bebé todos los días ¿Ustedes piensan que ellos deben cuidarlo todos los días? ¡Sí, sí! Deben hacerlo todos los días ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Hurra por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! Ring, ring ¡Oh! Allí está Pocoyo Pocoyo ¡Aquí, Pocoyo! Pocoyo ¿Qué crees que te gustaría hacer hoy? ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Sabes qué es eso, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es eso? ¡Es un teléfono! ¡Teléfono! Así que, Pocoyo supongo que tratas de descubrir lo que hace Bien, ese objeto curioso se llama teléfono y algunas veces hace un ruido suena ¡Ja, ja, ja! Sí, exactamente así es como suena ¡Ring, ring! Y cuando hace ¡Ring, ring! significa ¡Oh! ¡Pocoyo tiene una idea! ¿Adónde vas, Pocoyo? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Oh! ¡Ya veo, Pocoyo! ¿Creíste que al teléfono le puede gustar otro Ring, ring? ¡Qué idea tan divertida! Pero temo que un teléfono no sea exactamente para comunicarse con otras cosas que hagan RING ¡Oh, vaya! Creo que Pocoyo está molesto ¡No te rindas todavía, Pocoyo! ¿A quién puedes pedir ayuda? ¡Pato! Allí está Pato ahora y parece que está a punto de comer su merienda Creo que Pocoyo quiere mostrarle algo a Pato la Pato 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 ¡Oh! Creo que pato tiene hambre y es muy difícil para un pato hambriento ser paciente. ¿Ves que hace ruin y parece estar hablando? Bueno, ¿por qué no tratas de escuchar lo que dice? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿Por qué no? Ahora, Pocoyo, ¿sabes qué decir al teléfono después que suena ruin? Dices, ¡Hola! 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 ¡Exactamente! ¡Bien hecho! Para eso es un teléfono. Puedes hablar con amigos, aun si están muy lejos. Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo, quién es? ¡Es Eli! ¿Eli? ¡Lo has descifrado! ¡Hurra, Pocoyo! ¡Eli da una fiesta! Por eso llamaba. ¿Verdad que el teléfono es una gran forma de comunicarse con amigos? ¡Oh, allí están todos! Bueno, parece que están disfrutando de un momento estupendo. ¡Gracias a Eli! Y al teléfono, por supuesto. ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!